¿Qué tal amigos? De vidas en red, facción rebelde, hoy tengo notas, hoy tengo material. Bueno, quiero hablaros de Android, quiero hablaros de por qué Android es alucinante, por qué mola Android. Bueno, la verdad es que estuve un largo periodo de tiempo probando iOS con el extraordinario teléfono que es el iPhone 6 Plus, sobresaliente en cada detalle. Va tan bien que te terminas aburriendo de lo bien que va todo. Con sus grandezas y limitaciones de las que ya he hablado en muchísimas otras ocasiones. Y lo que ha sido interesante es, después de tantísimos meses usando como smartphone principal y a veces como único smartphone el iPhone, pues volver a Android me ha permitido disfrutar de cantidad de cosas que son geniales, que me encantan, que son muy muy buenas. Y tengo aquí anotadas una serie de aplicaciones que algunas tienen equivalente en iOS y en otras plataformas. Bueno, no tantas, no hay tantas. Pero otras sencillamente no tienen ningún tipo de equivalencia. Y eso hacen que tu equipo Android sea fabuloso, sea alucinante. Bueno, una aplicación que me ha recomendado un lector es la aplicación AMR. AMR es una grabadora de llamadas, pero funciona tan bien que para los que estamos en el podcast, pues es genial porque ahora que tenemos, hay muchas tarifas con llamadas ilimitadas, podrías grabar perfectamente una conversación tipo podcast y publicarla sin prácticamente editar ningún audio. Graba en MP3, por cierto. También sirve evidentemente para grabar llamadas. Si hay gente que trabaja y que le gusta tener constancia de los pedidos que le hacen, los encargos, autorizaciones, pues puede ser muy muy útil y realmente no consume tanta memoria ni tanta batería. La otra aplicación es PowerDirector. Siempre una de las cosas que eché en Android era un editor de vídeo. iOS tenía iMovie, iMovie versión para iOS que es genial, funciona muy bien. Pero Android ahí estaba algo escaso. Llegó KineMaster, que la recomendó el señor Calegas. Y yo ahora mismo la que estoy usando y con la que me encuentro más cómodo es PowerDirector. PowerDirector es una aplicación que tiene una versión gratuita que te permite grabar en calidad estándar y HD, pero no, bueno, una calidad superior full tipo full HD no, pero que está genial. Además, la versión gratuita te pone una marca de agua que pone por PowerDirector. Pero no es molesta ni invasiva en absoluto y vosotros, los suscriptores, nunca os habéis quejado. El otro día descubrí una tontería y es que simplemente había montado varios clips de audios, el vídeo anterior a éste. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que había un clip de audio que no quería que se oyera el audio porque lo grabé en un coche donde había una conversación entre varias personas intrascendente, pero quería que sólo se oyera la música. Pude tocar la pista y silenciarla, de manera que sólo se oye la pista. Bueno, la verdad es que la aplicación es fluida, va bien. En el OnePlus 2, imagínate, con 4 GB de RAM va y ese procesador brutal que tiene se lo come, pero lo he probado en equipos inferiores y también funciona bien, no se cuelga y hace todo lo que busco y más en un editor de vídeo. Por fin Android tiene un editor de vídeo chulísimo. El widget de Joigo. Yo ahora estoy usando Joigo, la tarifa de 8 GB con llamadas ilimitadas y me gusta ver los widgets. Los widgets esa es una de las cosas grandiosas que tiene Android. Ver el consumo, el consumo de datos, es genial. El widget del calendario, hago un clic, bueno hago un toque, paso a la izquierda y veo las actividades que tengo y además puedo hacer clic, por decirlo así, o tap en una actividad y ver el detalle de esa actividad, incluso que me lleve a Google Maps. Bueno eso también lo tiene iOS, pero la verdad es que lo que no tiene es el widget y el widget está muy bien. Bueno, alguno dirá, bueno tiene las ventanillas superior, pero no es lo mismo. VLC, el reproductor que usamos en nuestros escritorios, ya está para plataformas móviles y en Android funciona realmente bien. Boxer. Bueno, no sé qué más decir de Boxer para que lo instaléis. Tenéis que instalar ya Boxer, amigos míos. Es la aplicación de mensajería y de voz sobre IP por excelencia. Pero en Android tiene algo que no tiene en otras plataformas. Yo en Android le doy al play de una conversación, bloqueo el teléfono, me lo meto en mi bolsillo y la siguiente conversación se reproduce automáticamente sin detenerse. Eso está muy bien. Eso está muy, muy bien. Snapseed. Snapseed es una aplicación que compró Google. Es un editor de fotos, chulísimo. Está en otras plataformas. Y me encanta, me encanta. Mire, con una Snapseed he hecho algunas fotos que he llegado a imprimir porque le he dado ese toque fantasmagórico, ese toque retro, vintage, que hace que la foto se transforme en una obra maestra siendo un patán como soy yo, que no sé nada de fotografía y que siempre tengo que preguntar cosas. La aplicación para grabar pantalla AZ Screen Recorder. Además, las aplicaciones de las que os estoy hablando son aplicaciones que no necesitan tener el teléfono ruteado. Instalar, poner en marcha y genial. Cerberus. Cerberus es una aplicación para controlar tu smartphone si lo pierdes o te lo roban. Puedes ubicarlo, puedes hacer fotos, grabar, enviar SMS, hacer borrados remotos. Está genial. Es una aplicación de pago y con mucho gusto la tengo pagada y te sirve para más de un dispositivo. Te sirve para dos, tres, no sé cuántos dispositivos. Luego tenemos Dropbox. Dropbox es una aplicación que está en muchísimas plataformas, pero en Android Dropbox es una aplicación diferente, es una aplicación mejor. ¿Por qué? Porque te permite integrarla con tu sistema de ficheros. Igual que en un PC. Puedes guardar ficheros, subir ficheros. Genial. Audio Evolution. Audio Evolution es un editor de audio multipista tipo Audacity. Es muy sencillo, es muy básico, pero permite hacer exactamente lo que quieres hacer. Grabas una pista, pones audio de fondo, añades otra pista. Es genial. Una aplicación de pago. Me la recomendó el amigo lector a quien mando un caluroso saludo a él, a su familia y a todos los amigos mexicanos que sabéis que yo soy uno de vosotros. Fit. Google Fit para controlar tu actividad física. Muy bonita, estéticamente muy chula. Track Recorder. La uso más... Yo tengo Endomondo pagada, pero al final no la uso. ¿Por qué? Porque Track Recorder me permite hacer las cosas que yo quiero hacer. Yo salgo a correr cada mil años y me gusta ver la ruta que tengo y compararlo. Cuánto he corrido, qué velocidad he tenido y me lo guarda con Drive. Es genial. Es ligerita, corre de fondo mientras estoy escuchando podcast, estoy escuchando música, etcétera. CamScanner. CamScanner es una aplicación que está en todos lados. Me encanta. Es fundamental. CamScanner ha hecho que mi escáner apenas lo use. Te permite digitalizar documentos y pasarles filtros para que te queden igual de bien que en un escáner. Sobre todo si es un folio blanco. Es genial. Y además te lo exporta a PDF. Ya he dicho que está en otras aplicaciones, pero en Android que siempre dicen, no, es que en Android las aplicaciones son peores. Nos funciona idéntica, idéntica. Google Keep, que es una aplicación de notas. Me gusta mucho más que Evernote. Evernote es más lenta y para esa nota rápida, la que haces Tab, abres la aplicación de notas, puedes crear listas, puedes meter fotos, puedes cambiar los colores de las notas. Es ligera, es rápida, puedes compartir notas con otra gente. Me encanta. Y hay una aplicación que para mí es chulísima. Es Voice Allowed. Bueno, todo esto lo tenéis en vidasenred.com en la entrada de hoy día 13 de octubre. Voice Allowed te permite desde cualquier aplicación leer lo que sea. Un correo electrónico, un libro, un artículo de internet, cualquier cosa. Cualquier cosa le das a la opción de compartir con y te lo lees. Y te lo lees en función del sintetizador de voz que tengas, sea el de Google o seas, o uses ese box que es el que yo uso. Voice Allowed es las cosas, es algo que debería de tener iOS igual. Yo sé que hay aplicaciones que te permiten leer, pero son aplicaciones independientes y que no se integran igual de bien que Voice Allowed. Me encanta, me encanta. Bueno, reconocimiento de voz, el Peeble o como se diga, va genial en Android, va muy muy bien. Sigo encantado con el Peeble. Me parece un dispositivo barato, porque es muy barato y hace lo que yo quiero. Controlar la música, recibir las notificaciones, los correos, algún cronómetro, alguna cosa así. Y funciona bien y la batería le dura muchísimo. Está genial, está muy muy bien. Así que estoy encantado con Android. Estoy muy encantado con Android, aunque voy a vender el OnePlus 2. ¿Y por qué voy a vender el OnePlus 2 con esa cámara tan fabulosa que tiene? Bueno, tiene algunas pegas, evidentemente. Las pegas que tienen es, para mí dos, el estabilizador óptico no es igual de bueno que en otras plataformas. Y la batería, me gustaría que fuera una batería tan buena como la del iPhone. Si bien es cierto que yo el iPhone 6 Plus lo tengo que cargar a medio día, solo intentar hacer una carga a las 4. El OnePlus 2 igual. Quizá el OnePlus 2 baja algo más la batería. No es igual de buena que la del iPhone 6 Plus. Bueno, detallitos sin importancia, pero bueno, lo comento. ¿Y cuál va a ser el siguiente smartphone? Ah, ya lo veréis. Comentaros varias cositas. Esto ya, aparte del tema de este vídeo, que es hablar un poco de lo alucinante que es Android, este fin de semana, este puente del pilar, estuve en una especie de centro de convenciones que tenía Wi-Fi. Tenía Wi-Fi. Y tenía Wi-Fi de una calidad extraordinaria. El Wi-Fi llegaba a todos lados, 15 MB simétrico, en algunas ocasiones más. Y es de estas cosas que tú te preguntas. ¿Por qué no hay más establecimientos hoteleros que tengan Wi-Fi de calidad? ¿Por qué un hostal, como dice el amigo Ruperdax, tiene mejor Wi-Fi que un hotel de 4 y 5 estrellas? Y encima, a veces, de pago. Hoy en día, la verdad es que que tuviéramos más puntos de acceso Wi-Fi nos liberaría de necesitar esas tarifas de datos tan altas que, a veces, necesitamos. Yo, la verdad, pensaba gastar muchos datos este largo fin de semana. Al final, no lo he usado porque el programa de conferencias del que existía era muy denso, muy interesante, pero no me daba tiempo para estar en Internet. Al final, usaba el Huawei MediaPad X2, que es un dispositivo con el que estoy muy contento. Ese no lo voy a vender porque es un dispositivo raro de ver, una especie de tablet con teléfono y de 7 pulgadas. Es muy chulo, está muy bien, todo va bien, hasta la cámara va bien. Tiene una muy buena cámara, con lo poco que vale. Me parece un dispositivo muy barato, creo que está dando a los 300, 350 euros. Dual SIM, que también está muy bien. Y bueno, al final no he gastado tantos datos, lo cual se agradece, aunque tenga una tarifa de 8 GB que debería de ser suficiente. También estoy sacándole bastante partido a la GoPro. GoPro Hero 4, que me parece una cámara muy chula. Gana muchísimo cuando hay más luz. La verdad es que gana muchísimo. Con poca luz hace buenas fotos, no las mejores. Prácticamente mi OnePlus 2 saca mejores fotos que la GoPro, sin duda, sin duda. Los vídeos, hace excelentes vídeos, pero cuanto más luz haya, le saca una calidad brutal. Sobre todo, el hecho de que sea tan chiquitita, que la puedas llevar a todos lados, que puedas ponerla... El otro día, pues estaba echando gasolina en el coche, la coloqué y me puse a echar gasolina mientras estaba hablando. Y es tan discreta que, bueno, si alguien te ve, a lo mejor desde lejos, dice, bueno, es que no se ve la cámara, es que es una cosita ahí pequeña. Me encanta, me encanta. La batería le dura bastante y graba buen audio. Eso para mí es muy importante. Yo tengo la Egolic Cam, que es una fabulosa cámara, pero que el audio no lo llega a grabar tan bien. Y también, bueno, dentro de las adquisiciones, pues ya sabéis que estoy usando la grabadora esta, que es la Zoom H1. Es una grabadora que está muy bien de precio, a la que le tengo conectado este micro, este micro de pinza, que está fenomenal. Y me he comprado un micro, un micro de mano. Un micro de mano. Mi idea de ese micro es utilizar lo que ya lo he probado para hacer entrevistas. Cuando tenga que grabar con alguien, pues seguir pasándole el micro y grabar podcast ya en otro rollo, sin ir con el móvil y recogiendo un poco más el sonido. Tengo que comprar una esponjita para que lo cubra. Pero bueno, con una grabadora como esta, que tiene una batería que le dura muchísimo tiempo, que no pesa nada. Una pila, es una pila doble o triple A, no sé cuál es. Pues me parece, bueno, me parece alucinante, me parece genial, me encanta y espero grabar más podcast con más gente, con más conversaciones. Dentro de poco espero grabar con Rupert, que esto no lo podéis ver en mi canal de YouTube, pero en mi canal de podcast, que lo tenéis en iVoox y en vidasenred.com, tuve una interesantísima conversación con Rupert hablando de libros. Bueno, pues eso espero que pronto podáis, podéis verlo, podáis seguirlo. Y bueno, poco más, poco más. Este es un popurrí de temas con Android y os dejo con esa intriga, ¿no? ¿Cuál será el siguiente smartphone? Algunos ya lo sabéis. Y por cierto, una cosa que no he contado en el podcast, que lleva el mismo título que este, es que ya he hablado con Pepito 70 por teléfono. Tiene una llamada telefónica de algo más de 20 minutos. No solo yo, otros podcasters también lo han comentado. Evidentemente es una persona que quiere proteger su identidad. Y como decía Tolo, no decimos si es hombre, si es mujer, si es anciano, si es joven, si es español, si es fuera de España. Pero bueno, ha sido una conversación muy grata, muy interesante. Y de alguna forma, un poco el misterio que rodea al señor Pepito 70, que es un usuario de Instagram, que siempre está comentando las entradas que vamos poniendo, pues bueno, se queda parcialmente desvelado ese misterio. Y poco más, amigos. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto.